Ahora el proceso fluye, todos los dispositivos de seguridad han sido instalados de acuerdo a la directiva de la Policía Militar Electoral. El dispositivo está bien supervisado, los agentes se encuentran en su lugar de trabajo y hasta el momento no tenemos ningún tipo de incidencia, no tenemos ningún tipo de novedad. De manera que funciona hasta el momento el dispositivo instalado desde el jueves 16. ¿Cuál sigue siendo la orientación a la población general? La orientación a la sociedad franco-macorizada, a la sociedad de aquí, de la provincia de Duarte, es que vayan con tranquilidad a ejercer su derecho al voto. Es un derecho fundamental de cada ciudadano. Que confíen en el proceso electoral administrado por la Junta Central Electoral y que confíen en la seguridad suministrada, en este caso por la Policía Militar Electoral. ¡Gracias!